La compositora, lamentablemente olvidada, y una de las más importantes compositoras mexicanas, María García, la marcha republicana al piano, y el gran pianista Israel Barrio Fábio. Y que, como dato importante, aprovechando que estamos haciendo una gran exposición dedicada a Benito Juárez, esta marcha fue dedicada a Benito Juárez. La composición quiere aprendisse con Benito Juárez y el gran propio y el gran público con決ura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!